¿Qué es la sociedad? Sabemos que ciertos grupos sociales sufren una enorme invisibilidad, pero ¿qué podemos decir de la que los adultos ejercemos contra niñas, niños y adolescentes? ¿Sabemos al menos cuántos son? Según el Censo del Inegi del año 2020, hay en Nuevo León 1.655.000 habitantes entre 0 y 17 años. Así es, casi uno de cada tres nuevoleoneses y nuevoleonesas es menor de edad. ¿Qué espacio les damos en la toma de decisiones y en la visión de comunidad que paradójicamente queremos para ellos? Suena como muy de adultos, ¿no? Pero hay un pero. La Convención sobre los Derechos del Niño, que debería de ser también de la niña, señala que los estados deben garantizar el derecho a las infancias a expresar su opinión, a la libre expresión y a la oportunidad de ser escuchados y escuchadas. Por eso, me entusiasma que el Gobierno de Nuevo León lance una consulta digital para que nuestras chavitas y chavitos, desde los 3 años hasta los 17, participen en la construcción del Plan Estatal de Desarrollo. Es la primera vez en México que un Estado lo hace. Hay que dar pasos concretos para sacudir visiones de gobernar adultocentristas, en las que las niñas, niños y adolescentes son solo vistos como objetos de derechos para transitar a una donde sean considerados como lo que son, sujetos de derechos. Y esta consulta es una muestra del cómo esto es posible. Vivimos una época en donde las infancias están en continua comunicación y muchos ya no solo consumen, sino que producen contenidos. Son youtubers, tiktokers, gamers, hablan, opinan, juegan y aprenden colaborativamente. Deciden. ¿Cuánto más vamos a esperar para escucharles? Dejemos que opinen y decidan y construyan, junto a nosotras y nosotros, los grandes, la ciudad y el Estado en el que ya están viviendo. ¿Qué tal si comenzamos hoy? Acompaña a tu hija o hijo, sobrina, nieto, nieta, hermano de entre 3 y 17 años a entrar a www.nl.gov.mx-consultaciudadana. Los formularios de participación son amigables y adecuados a la edad. Este viernes, mañana, cierra el plazo. Así que contamos contigo. Vamos a contarnos todos.